En el marco de la estrategia de redes sociales que ofrecerá el Museo Guillermo Valencia, bajo el lema hashtag Museos en Casa, tu casa es Colombia, me lo invito a compartir un video acerca de la limpieza de las colecciones que hacen parte de los procesos de conservación preventiva de la institución. Conservación preventiva, limpieza de colecciones. La limpieza de colecciones es una forma de cuidar de las obras. Esta medida preventiva busca, bajo unas actividades cotidianas, la protección de las piezas de una colección de un museo, tanto los objetos exhibidos al público como los que se encuentran en las salas de reserva. El modo de limpieza se hace con el plumero y la valletilla, con unos patrones de movimiento repetitivos, de manera muy suave para no afectar la obra. Y se hace de arriba hacia abajo. Tener presente la no implementación de ningún tipo de líquido o químico que pueda dañar la obra. Gracias. 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 Gracias.